Embárcate solo con un operador turístico responsable. En la embarcación deberá estar la bandera de Semarnat. Solo deberá permanecer una embarcación por tiburón, disfrutando de hasta 30 minutos de interacción. El guía te deberá dar indicaciones de la biología, comportamiento y forma de realizar el avistamiento. Te darán un brazalete. Al usarlo apoyarás su conservación con la vigilancia de su zona de crianza. Elige aquel que evita lastimarlos. Sin duda es importantísimo poderlo proteger, poder establecer reglas claras para evitar que se pueda lastimar. Necesitamos hacer que todas las embarcaciones que hagan esta actividad puedan tener una protección de la propela, porque es de verdad inaceptable que las embarcaciones puedan ocasionar algún daño al tiburón ballena. Necesitamos establecer reglas muy claras que todos deben de seguir, que todos deben de respetar. Y sabemos que aquí, en la Bahía de la Paz y aquí en el Mar de Cortés, es uno de los sitios donde sin duda se debe de proteger el tiburón ballena. Una opción adicional es que cuente con sistema de propulsión marina sin propela. El futuro del tiburón ballena está en tus manos. Usa el brazalete. El futuro del tiburón ballena está en tus manos.